Rock the brother, yo ya tengo calidad homie, te la das de calle con el polito de Tommy Yo te parto sobre el track, no soy garrafa, soy el encargado de darle a rap la fuente del track Pero donde va, no es mi clan, donde va, quiere competir en rap, pero oh te va